En presencia de autoridades municipales, educativas, policiales y eclesiásticas, en la tarde de ayer se llevó a cabo la entrega formal de un camión contra incendios al cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En nombre de la entidad de rescate, Luis Elías Asmuldock ofrece las palabras de agradecimiento. Bueno, yo le tengo que dar gracias a Dios y a la autoridad eclesiástica, Monseñor, a las autoridades municipales, provinciales, regionales, nacionales, gobernador, senador, síndico, al pueblo en general, a la prensa que tanto lucharon junto a nosotros para que Dios hoy nos coronara de gloria con este regalo que no ha llegado, un vehículo completo, un vehículo de salvar vidas y propiedades, verdaderamente equipado y que sirve no solamente contra incendios, sino también para rescate vehicular e incendios en aeropuertos. Dotado por una serie de equipos y cosas, que en realidad, aunque tenemos algunos, pero no tan modernos como estos, y que reúnan tantas condiciones como estos, fue hecho para ciudades grandes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.